Diferentes medios de comunicación internacionales acaban de dar a conocer que Camilo Blanes, hijo del gran cantante Camilo VI, tuvo que ser ingresado de emergencia a un hospital en Madrid, España. Según reportó la revista Semana, al momento Camilo se encuentra estable, aunque sí mencionaron que de cierta manera, su estado de salud genera cierta preocupación. Según reportó un familiar a la revista, el joven ingresó por contratiempos respiratorios, derivados de un incidente que tuvo Camilo. En esta publicación se puede leer lo siguiente, Camilo estaba dando un paso en bicicleta cuando tuvo un incidente, él cayó al suelo, permaneció varios minutos tendido en el suelo, mojándose bajo la lluvia que caía esos días. Todo eso ha derivado en algunos contratiempos respiratorios que actualmente le mantienen en el hospital. Camilo Blanes aún continúa en el hospital, a él están realizando algunas pruebas, que son parte de una rutina hospitalaria. En esta misma revista se recordó que desde la pérdida del cantante español Camilo VI, su hijo Camilo Blanes permanece completamente alejado del patrimonio que le dejó su padre. Esto a pesar de que en el testamento del cantante se estipulaba que el joven de 35 años de edad era el heredero universal de toda su fortuna. En su momento, la revista TV y novelas declaró que Cristóbal Hueto, administrador y albacea de Camilo VI, junto con su representante Eduardo Gervos, habían decidido que el hijo del cantante se mantuviera alejado de la herencia debido a que, al parecer, ellos lo quieren más preparado y con más valores. Hasta este momento, la única propiedad que tiene en sus manos Camilo Blanes es un inmueble localizado en Torrelodones, Madrid, según la publicación mexicana. El hijo del cantante también tendría que demostrar que se encontraba limpio del consumo de cualquier sustancia no legal y que tampoco estuviera consumiendo alguna bebida con alto grado etílico. Con esto, cumpliría con las responsabilidades y podría ser acreedor de esta enorme fortuna. Los contratiempos por el manejo de la herencia del cantante comenzaron, una vez que el equipo legal del artista tomó algunas decisiones sin antes consultar a Camilo Blanes. A lo largo de todo este tiempo, el patrimonio del cantante ha tenido diversos episodios, muy, muy complicados, iniciando con la desaparición de ciertos documentos, una computadora con información privada del cantante, al igual que algunas joyas. Portales especializados han mencionado que la fortuna de Camilo Sexto asciende a más de 500 millones de pesos. En esta cantidad todavía no se cuentan las regalías de decenas y decenas de canciones, al igual que los permisos digitales de retransmisiones. En el área de bienes raíces, el patrimonio de Camilo Sexto, incluye la casa en Torrelodones Madrid, una casa en Las Rosas y otra en Marbella. Además de esto también se cuenta con una parcela de 2.200 metros cuadrados. Este fue el muro de la fama, dale like a este vídeo, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente vídeo? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.